Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Guardian's Tale. Me queda poca batería, me queda un 10% de batería. Vamos a darle rapidito a esto, a ver si no es muy largo y puedo hacerlo todo. Si no, pues lo que haré será esta primera fase y dependiendo de lo largo que sea, pues grabo todo lo que pueda del tirón. O me tocará dividirlo por partes, esta fase 4 del mundo. Número 2, a ver, espero no tener que entretenerme mucho, vamos a ir un poquito más a mata caballo. No vamos a investigar tanto. A ver aquí qué pasa. Esto no lo puedo romper. Esto aquí tampoco. Vale. Primero conseguido. Vale. Vamos a llevarnos estos tornillitos. Vale. Entiendo que tengo que mover esto para aquí. No lo veo del todo claro. Ayuda, por favor. Vale. Tengo que ir por aquí arriba. Vale. Tengo que saltar aquí. Quiero esta garrita. No hay manera de que pueda... Vale. Aquí estamos. Vamos a hablar con él. Gracias, chaval. Chavalín, que amable. No me llevo aquí nada. Vale. Entiendo que puedo bajar por aquí con él. Vale. Vamos a darse... Dárselo aquí a la señora. Vale. Esto por aquí. Bajamos por acá. Nos llevamos esto. Y... Vamos a romper todo. No voy a ser que me quede con las ganas de algo. Vale. Parece que no. Que nada más. A ver qué más misióncitas tenemos por aquí. Esto de aquí abajo... Vamos a hacerlo. Vale. Vale. Tengo que pulsar ese botón. No sé cómo todavía... Se nos ha abierto esto. Puedo pasar. Joder, macho. Ah, ya decía yo. ¿Se va a romper de... Uno en uno? No, tío. Nos llevamos esto. Esto por ahora no lo podemos coger. Esto muere rapidito. Por aquí parece una entrada. Pero no. No puedo ir por ahí. Turuturum. Oye tú. A ver qué misión secundaria me da. Lo que os digo. Los... Los mundos... Las misiones secundarias de este mundo... Creo que... Voy a hacerlo... Un poquito... Después. Un 7%. ¿Eh? Salve a mi hija. Ta, ta, ta. Por favor. Salganos. Te lo rogamos. Espera. Ostras. Qué espadón. Sobrón. ¿Por dónde deberes haber acudido? ¿Quiénes son vosotros? El reino mágico de nuestro jerarca es... El mago de la corte. Bueno, bueno, bueno. Dolph. Bueno, bueno, bueno. Un flippy. Un flippy. Un placer conocerte. Por lo que... Esta situación. Los invasores apoderados de nuestra granja. Esos coser y cantar para nosotros. Dejadnoslo. Somos mercenarios de rango S. Gracias. Antes de que empecemos. Tenéis que preparar una recompensa sustancial para nosotros. Bueno, 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 bueno. Yo se lo hago gratis, eh, amigo. Un momento. Y se piran. Vale. Esto me da mala espina. Tratamundos. Irás con ellos. No me fío de ellos. Fase desbloqueada. Vale. Creo que... Voy a terminar esto. Y... Y ya está, eh. No me va a dar tiempo... Con la batería que tengo. Vale. Necesito poner algo aquí. Nivel 70. ¿Pero quién es esta? Nivel 70. Un placer conocerte. Soy Erina y aprecio tu ayuda. Hace tiempo que no salía por aquí. Vaya desastre. Hace cuánto que estás... Eh... Los invasores lo cambiaron todo. ¿De dónde eres? Eh... Digamos que soy del sur. Debemos separarnos ahora. Gracias por... Tal. Y... Espadachina desaparece entre las calles. Vale, vale, vale. Es otra misión secundaria. Que aparece ahí. Se ha desbloqueado. Callejón silencioso. Nosotros vamos a seguir a... Nuestro rollo. Vale. Aquí tengo... Vale. Ojo ahí. Solo rompo a uno. Qué mala pata. Vale. De este cojo esto. Lo rompemos. Por fin somos libres. Pero os quedáis ahí. Déjame... Ayudarte. Ah... Se queda pulsando esto. Conseguimos esto. Vale. Nos queda mucho, eh. Nos queda mucho mapa por descubrir. Aquí parece que no tengo... Nada... Cinco por ciento, chicos. Continuamos. Vale. Creo que voy a ir a... Tiro fijo. Y ya está. Ya lo haré yo por mi cuenta el resto. Aquí tenemos más tornillos. Por aquí... Tengo que pulsar esto. Fácil... Y sencillo de identificar. Por aquí puedo salir y cogerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a conseguir estos tornillos. Por aquí terminamos. Uh... Nos lleva a esto. ¿Qué ha sido eso, tío? Tienen frío. Necesito algo que me dé... Caloret. Caloret. Vale. Esto nada... Joder, macho. ¿Hasta dónde me toca ir en esta fase? A por... Todo, eh. Gracias por ser tan amable. Mira, me llevo esto. No es lo que estaba buscando, realmente, eh. Vamos a volver. Realmente no es lo que estaba buscando, ni mucho menos. Ya os lo digo. Tengo que bajar por aquí. Esto me da vida. Estoy un poco perdido ahora mismo. No os lo voy a engañar. Tengo que ir por allí. Vamos a subir por aquí. Que es por donde bajé. Esto ya lo he hecho. Joder, macho. Por aquí no es. Vamos a subir por aquí para conseguir esto. Y venir por aquí. Vale. Un báculo. Un báculo. Por aquí no es. Por aquí no puedo ir. Tengo que ir hacia arriba, pero no de cualquier manera, ¿no? A ver. Por aquí estoy yendo por donde vine antes. Vamos a ir por aquí. Por aquí vuelvo para abajo. Por aquí llego sin más. ¿Los estos de espinas los puedo romper o qué? ¡Ah, conchola madre! Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que saltar desde donde cogí el báculo. Por aquí no tengo que hacer nada más. Mierda. 191. Nos llevamos esto. Ya tengo todo lo que tengo que conseguir. Vámonos. 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 Que me están esperando. El cargador me está esperando. Vale. Hemos terminado. Hemos conseguido todo. Así que perfecto, chicos. En breve se me va a apagar el iPad. Habéis visto que me saltó el 5%. Tengo un 3%. Así que nada, chavales. Me da a mí que las fases alternativas de este mundo 4 va a ser en otro momento. Vamos con el mismo proceso. Poquito más. Poquito más vamos a recibir esto. Espero que os haya gustado. En el mundo 4, no al completo. Haré otro vídeo con esta segunda parte de esto. Las misiones secundarias. Disculpad. Igual lo subo hasta el mismo día. Con media hora de diferencia. No lo sé. Tengo que pensarlo. Y nada. Muchísimas gracias. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.